Catacris, Camarena, por favor, ¿están ahí? Presente, presente. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto, hermanito. Bien, Camarena, Catacris, ¿listo? Presente. 4x4, 5 salidas con temática, por favor. Y quiero que uno de los dos me digan que quiere arrancar, o me van a dar el privilegio de yo elegir a Dempsey que arranque y empezamos con la tercera batalla. ¿Sí? ¿Quieres arrancar? Dale, mano, si quieres tú, no, mano. Si no, yo, pues quieran. Ya, yo arranco, yo arranco, yo arranco. Arranca Catacris, no se hace ningún problema, los dos están dispuestos para todo. La temática para ustedes es calles peligrosas. Vale. Calles peligrosas. Arranca Catacris, 4x4, 5 salidas. Vot. Tú mismo eres, me. De arriba a abajo. Dale, dale, va. Vale, 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 vale. Te quiero. Ahora sí. Vale, 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 vale. Bueno, 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 dirás que será peligroso lo suyo. Pero no es tan peligroso como lo mismo según el tuyo. Si caminas por las calles de alto, algún instuyo. Te quedas sin cartera, sin mochila y sin orgullo. Oye, loco, no hagas que me rías, se lo afirmen la gente de aquí, de mi barrio es real. Yo también conozco tu barrio, he ido a Villa María y he pisado barrios que ni tu hijo los conocía. Que ni yo mismo los conocía. Si no los conozco, entonces no son tan peligrosos como deseas. Así que la próxima vez que pienses de que es la mía, para no contar por mi vida. Loco, no hagas que te complejes de esa esencia, de los niños que ahora están en la adolescencia, que se creen lo mejor por estar en la delincuencia, pero la calle sin su peligro perdería su esencia. Perdería su esencia y tú ya no te escuchas de rap como una evidencia. Así que piensa que esa es tu posición, no es balacera, ni balacera de cañón. Loco, no sé cómo ser sincero. Yo sé que no soy ingeniero, y aún así soy un poblador más y un guerrero. Y viviendo en un barrio peligroso, tuve los huevos pa' ser un rapero. ¿Qué? Te trasferas como un ingeniero. ¿En serio piensas de que eso es tu freestyle? Eres un feto ingeniero en el segmento del freestyle. Y estás cagando por las calles abortistas. Ay, yo no sé lo que haces tú. La calle es peligroso, es lo que me mandaría un ataúd. Afuera hay asesinatos a full. ¿Pero sabes por qué es peligroso? Porque idiotas están entrando a Red Bull. Sí, idiotas están ingresando a Red Bull. No, 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 son otras cosas. Es que la verdad que tú ves como los zonas rosas. En cambio yo estoy en la calle peligrosa. Y aún así no estoy llena de delincuencia. Pa' que mi madre esté orgullosa. No, está bien. Pa' 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 fraco. Tiempo, tiempo, tiempo. La otra para los tres. Grande representante de la movida de freestyle, Camarena y Katacris. Ahora sí tenemos, por favor, los perioditos del jurado. Quien pasa la siguiente ronda. La cuenta de Triki, Tuku, Juan. Ahora. Réplica. Réplica. Camarena. Réplica. Y. Falta la Obi-Wan. Réplica. Réplica. Réplica, tenemos un Camarena. Tenemos réplica, 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 réplica. Así que arranca, Camarena, 4x4, 3 salidas, libre. ¿Ok? ¿Listo, Camarena? Es un buen punto de vista, ¿eh? Es parte. Ok, arranca. Camarena. Yeah, yeah, yeah. Libre. 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 Dominio está en el vino. Oh, baby. Yeah, yeah, yeah. Sí, hey. Sí, sí. Hey, 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 hey. Oye, Katacris ya te ha ganado. Pero igual es tu clica. Y ¿sabes cuál es el problema? Es que eres un marido. Antípico de los huevones que clasifican. Y al momento de batallar, los huevos se le achica. ¿Me ganaste? No. Me entiende. Si eso no es de gente inteligente. Es dudosa la boca de aquel que miente. Pero espero que me digas una mentira inocenta. Que mi espalda diga es una mentira descaradamente. Yo no voy a decir otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque de mentiras nunca van a estar llenas mis prosas. ¿Por qué estás hablando? Nunca existe la gente dudosa. Solamente existen curados con las manos nerviosas. Sí, con la mano nerviosa. Y tú con tu cerebro viento solo por otras cosas. Así que la próxima vez que los menciones, procura de que ellos nunca influyan entre tus decisiones. Ey, no te escuché bien aquí. Pero infirme mejor me hubieran puesto a elegir. No sé si, o no sé quién hubiera estado aquí. Pero la firme catacrist, yo esperaba más de ti. Esperabas más de mí. Yo también esperaba más de mí. Y por eso yo soy catacrist. Por eso yo soy catacrist. Y decidí no sufrir. Si no superas tus perses, te superarán a ti. La rompieron Así sin más más que decir Ni más palabras Grandes Ahora sí seguimos con los vereditos del jurado Por favor, a la cuenta de 3, 2, 1 Me ayudan Catacris Tenemos dos Camarena Un Catacris El MC que pasa a la siguiente ronda es Camarena, muchísimas gracias Camarena Y Catacris Chévere Mano, chévere Catacris Respeto con mi mierda Mano, lo sabe Dos Capos Empezamos con la siguiente batalla